La farándula está que arde, hemos vendido, hemos incendiado la pradera y nos vamos a ir, no, 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 nosotros siempre cumplimos nuestra responsabilidad de entretener, aquí estamos, aunque algunos se rasguen las vestiduras, dice porque la farándula, como ha dicho Jorge Luna el de hablando huevadas, ha salido indignado hablar que la farándula en la televisión, el espectáculo en la televisión dice se ha vuelto una basura. Bueno, hay gente que opina lo mismo de su canal de YouTube y nosotros no decimos nada, encima todavía los aplaudimos, pero bueno, después vendremos ese tema, pero empecemos con cueva, ya, porque ya vamos a ir a descansar todos y el lunes todos vendremos con canchita, porque claro, el programa Mande Quien Mande ha recibido la mejor publicidad que haya podido tener, porque lógicamente todos va a tener la misma suerte que tuvo América hoy. Que claro, tenían a Domínguez en su planilla y lógico es que lo sentaron a hablar, porque tenían su exclusividad. Pro TV, que es la dueña de Esto es Guerra y Demande Quien Mande, tiene en su planilla a Pamela Franco, así que ni modo que no la sienten, tienen que sentarla. Todavía le han hecho grabar una publicidad bastante denigrante, a mí me parece. Creo que teníamos por ahí la publicidad de la promoción con la que están vendiendo la entrevista de este lunes. La hacen aparecer a ella, miren, a mí me dice eso, seas mi jefe, me tengas en planilla, lo que tú quieras, pero a mí no me vas a hacer que yo haga la promoción en un carro similar, o de repente, quién sabe si es el mismo, en el del Ampay. O sea, a mí me dices eso, o sea, tu marido te ha puesto los cachos en ese carro, ¿ya? Públicamente, ha sido humillada cachuga, y tú para promocionar la entrevista donde vas a hablar de este Ampay y de otras cosas, te presentas al estudio en el mismo carro. No pues, así lo hayas desinfectado, así, lógico, así lo hayas pulido con Clorox, así le hayas echado todos los perfumes, o, en todo caso, si te prestaste o le prestaron un carro parecido, no pues, no entro en carro, entro en bicicleta, entro caminando, con la frente bien alta, no sé, y todavía le ponen ahí de fondo, ¿no? El carro del Ampay, el autorrana, le ponen la foto de Cristian, y ella entra bien campante. Aunque esa promoción, quiero decirles a los creativos de esa promoción, que quedaron bien desfasados, porque ahora ya no nos interesa el autorrana, no nos interesa cómo se sintió ella cuando vio el Ampay al lado de Cristian Domínguez. Ahora, lo que a todos nos interesa saber, y nos tienen vilo, nos tienen suspenso, es cuáles son los argumentos que va a tener Pamela Franco el día lunes, y qué es lo que va a decir sobre la supuesta relación que habría tenido en los años 2018 y 2019 con Cristian Cueva. Eso. ¿Y por qué ella, cuando esto era público, notorio, se sabía todo, por qué se habría metido en una relación con un hombre casado? Si es verdad o no que viajó a Brasil, si es verdad o no que viajó a Rusia. Cuando Pamela López, la esposa de Cueva, la había mandado Cueva a que termine de hacer su embarazo de alto riesgo aquí en Lima, en los dos sitios. Cuando él estaba en Brasil, él manda a su esposa a Perú, a Calima, para que con tranquilidad y paciencia lleve el embarazo porque ella ha tenido siempre embarazos de alto riesgo. O sea, todo esto queremos saber. Entonces, la camioneta en esa publicidad sale sobrando. Ya nadie quiere saber. Y se han dado cuenta, se han dado cuenta además que ahora todos estamos hablando de Pamela Franco y de Cueva, y de Pamela López. Pero nadie está hablando de Cristian Domínguez. Quedó en un segundo o tercer lugar. Claro, eso no quiere decir que él no sea cuestionada, él y su comportamiento. Está en terapia. Estará buscando nuevas víctimas. Nuevo club de fans. Ese no va a ir a terapia. Él tiene que ir a un psiquiatra, ya lo han dicho los especialistas. Bueno, seguiremos hablando luego. Pero, como les dije, todos estamos atentos al lunes. Y, por supuesto, a mi programa. Porque como acá yo no tengo en planilla a nadie, o sea, tengo la libertad de hablar y de decir lo que realmente pienso. Y además, por supuesto, hay cosas que no he dicho, cosas que no he hablado, porque esto es algo que le he prometido a Pamela López y yo respeto mis promesas. Así que, empecemos el programa recordando, porque ayer hemos visto que Cueva es muy aficionado a las canciones de Pamela Franco. Tanto así que en su playlist de YouTube, todas las canciones son canciones de Pamela Franco. Bueno, pero él siempre ha sido cantante frustrado. O sea, no tiene voz, pero igual canta. Claro, le gusta la chicha y le gustan las canciones de Pamela Franco. Y, por supuesto, que la mejor manera de expresarse que él ha tenido es cantando. Y lo hace donde va, fiesta, matrimonio, boda, bautizo, no sé, donde sea, pero él canta. Que alguien nos mande un par de chelas por acá, porque esta bulla por mi madre nos ha dado una Cecilia Brava. Y ahora sí podemos decir que entendemos por qué Cuevita tenía su playlist llena de la music de Pamela Franco. Porque con este calor y esas canciones, obligado toca a refrescarse con unas chilindrinas. Una chela al polo. Tomaré para poder olvidarte. Tomaré para poder vivir sin ti. ¡Echa mi causa! ¡Cómo goza, Cuevita! ¡Salud, salud! Pero esta no ha sido la única vez que el enano muestra su amor por la cumbia. Y a pesar que como cantante es un buen pelotero, no ha dudado en subirse a varios escenarios a soltar los gallazos. Y es que al chato no le interesa si está en una boda, en su jato o hasta en la caña para corear la bulla de su cantante favorita. Pero Cuevita no solo es hincha de Pamelita, aunque usted no lo crea, mi causa es una enciclopedia de chicharra. Y hasta en la jato del tío de mi barrunto, suelta la lengua. Y no solo cantando de arroche, sino también se la pega de bailarín y deja siempre sus pasitos prohibidos. Y este grupo ya debe estar harto del chato, porque donde sea que estén, siempre se trepa al escenario. Lo que sí no puede faltar en estas rumbas del pelo duro es la rica chela, como en este tono de año nuevo del 2017, que se subió al escenario a paltear. Pero la Murphy es que Cuevita tiene un himno que va a pelo con él, y es que se le identifica tanto con esta bulla que la ha cantado. Ha celebrado con la selección y hasta su retorno a Alianza Lima fue con esa music. Y ahora sí, chato, con todo tu repertorio, los hurracos, nos vamos a meter una encerrona brava este fin de semana. Así que salud, salud, manito. Juerguero es pues Cueva. Cueva, al igual que muchos jugadores de fútbol, son juergueros. Y está bien, pueden serlo, pero de repente en sus momentos de relajo, en que no tienen jugadas, en que no tienen campeonatos, pero claro, con moderación, pero ellos no conocen la palabra moderación, muchos de ellos. Y Cueva no, han visto la cantidad de videos que existen sobre Cristian Cueva y sus días de relax, muchísimos, muchísimos. Y sus días de jarana, sus días de chela, sus días de trago. El cervecero es él, la encarnación del cervecero. Pero bueno, y es un jugador, se supone, de alto nivel. Un jugador que debería tener una disciplina para mantener bien su cuerpo y su estado físico. Pero bueno, que al público peruano, a los jugadores de fútbol les perdonan todo. Bueno, pero nosotros no, porque no alcoagüiteamos absolutamente nada ni a nadie. Y bueno, hay algo que me llamó la atención. Nosotros encontramos unas imágenes de la boda de Brunella Horna, donde ambos Cristians con las Pamelas estaban juntos en esa boda. Ahora, recién cuando lo sacamos, no se había dado cuenta, estaba en su boda, pero ella no comentó. Entonces hoy día, o ayer creo que fue, Brunella Horna, recién comentó que para ella eso fue un problema, tener a los dos Cristian y a las dos Pamelas en la misma reunión, que era su boda. Entonces contó que había sido un problema para ella, porque claro, pero si Cristian Cueva perteneció al César Vallejo, el equipo de los Acuña, lo lógico es que muchos rumores ahí se conocían y se sabían. El patrimonio estuvieron los cuatro, además. Bueno, es un tema que conversamos con Richard en el momento que estábamos haciendo la mesa. ¿Por qué pensaste? Porque ya sé, había rumores. Por los rumores, ¿no? En el 2019 hubo rumores de esta relación. Así que yo pensé en todo y puse en una esquina a Cristian Cueva y en la otra esquina, bien, lejos a Cristian Domínguez. Donde había el área para tomarse los traguitos, estaban cerca, porque el área no era muy cerca. Ahí no las pude separar. Estaban como a tres, cuatro metros. César es muy amigo de Richard. Incluso Richard me ha dicho, por favor, no te metas, bueno. Pero yo estoy al lado de Pamela López, que lo tiene claro. ¿Alguna vez, mi querida Bubu, le has preguntado tú a Cristian Cueva por Pamela? Nunca le he preguntado. Sería una falta de respeto para... No, Brunera no lo ha hecho, pero alguien cercano a nosotros sí. A mí me llama la atención, no, eso es una anécdota que ella cuenta, porque total, ella es amiga del Cristian Domínguez, porque trabaja con él, ¿no? Ahí el amiguismo es así. Y el marido de ella, el día que se casaron, pues es amigo de Cristian Cueva, porque fue parte de su equipo, del equipo de los Acuña, del equipo de fútbol. Y ella dice que fue un problema porque ya los rumores existían, ya existían. Ah, recién se acordó ahora, públicamente, que los rumores existían, ¿no? Esperan que otros lo digan a que ellas puedan lanzar algo así. Y lo sentó en una esquina y en la otra esquina. Pero a mí, lo que más me ha llamado la atención de ese discursito que hace, es lo que dice y lo que revela de una persona que nunca jamás podría ser comunicadora. Escuchen ese extracto de lo que ella afirma. Muy amigo de Richard. Incluso Richard me ha dicho, por favor, no te metas. Bueno, pero yo estoy al lado de Pamela López. Ok, gracias. Richard me ha dicho, es muy amigo Cueva, es muy amigo de su marido, de Richard. Y ha dicho, por favor, no te metas. Ay, yo no me meto, pero estoy a favor de ella. O sea, claro. Yo no me meto, pero estoy a favor de ella. O sea, que el guionista de ella es su marido. El guionista, el que le dice lo que tiene que opinar y lo que no debe opinar. El que dice dónde se debe de meter y con qué no se debe de meter. Yo no digo, ¿por qué la tienen ahí a Brunela? Porque la productora quiere en algún momento tener la publicidad de la Universidad de Los Acuña. ¿Por qué la tienen? Porque si tu marido te va a decir lo que tienes que decir, ¿qué haces ahí? Mejor anda, juega el papel de esposa devota. A mí mi marido me puede decir, oye, no hables de Los Acuña porque son mis patas. ¿Y a mí qué me importa? Esta es mi chamba. Qué pena. Tendrás, perderás amigos, pues. ¿Ya? Porque es así. En una relación, cada uno tiene su trabajo. Cada uno tiene su manera de pensar. Tú no te metes en el trabajo de la otra persona. No le dices con qué cliente tiene que trabajar, con quién no, con quién tiene que hacer negocios. Pero tampoco, ¿no? A mí mi marido no se atrevería jamás a decirme, oye, no hables así, pues. Tú mantente calladita nomás. Tú en ese tema, por favor, no te metas porque es mi amigo. O sea, ¿cómo haríamos Patrick? ¿No hable de Davis, me dijo? No. No, incapaz, incapaz. No, pues, pero la otra. Y ella está feliz y orgullosa. Ella lo dice feliz y orgullosa de que el marido la mangonee, ¿no? De que le diga cómo debe de pensar, qué debe de opinar, qué tiene que decir. Yo pensé que era el productor, que le decía lo que tiene que opinar, lo que tiene que decir. No, ahora el marido es el guionista de América hoy. El marido de Brunela. No te metas, tú no te metas en ese tema. Claro, siempre la alcahuetería, ¿no? La alcahuetería. Siempre. Esa solidaridad malentendida de los hombres, ¿no? No, 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 tú no te metas, no te metas, no te metas. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que después no quieren que también, ¿no? Porque hay personas que cuando uno tiene algo que comentar sobre ellos, o uno tiene un ampay, o tiene una información, es, lo primero es el telefonito, ¿no? No, 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 dile a tu esposa que no se meta. Ah, no, eso conmigo no funciona. ¿Ah? Esa es gasolina para mí. Eso es gasolina pura. A mí que, a mí cuando me dicen algo, o sea, no lo hagas, lo hago peor, el doble. Por eso ya nadie me dice nada. Mi Patrick me dice. Patrick ya se quedó sin amigos en el mundo de la televisión. Bueno. Y Carla Tarazona recién abrió la boca, recién ahora, y llamó alcahuetes a todos los integrantes de la orquesta de Cristian Domínguez. La orquesta siempre apañó, incluida esposas. Era orquesta y esposas. Pero pregúntame. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué le cortan la voz a la Tarazona? Falla del video. Falla del video. Cuando lo vi no tenía esa falla. A ver si lo vuelves a poner y lo pones sin esa falla. Pero bueno, ha dicho que eran unos apañadores, pero también se refiere a las esposas de los músicos. Se refiere a las esposas, o sea, eran alcahuetes ellos y alcahuetas las esposas de los músicos de la orquesta de Domínguez. Ella lo debe saber con exactitud. Acuérdense que cuando ella estaba con Cristian Domínguez, pues supuestamente, seguramente, ella se dio cuenta que en la orquesta alcahueteaban a Domínguez. Ya desde esa época y desde cuándo, a tiempo atrás. A ver, ¿puedes poner el video? ¿Eras como el paño de lágrimas? ¿Qué tan cierto? No es así, porque así como he ido a mi casa, he ido a ver a su hija también. O sea, son momentos complicados y su vida sentimental no tiene nada que ver con la vida que él lleva y acostumbra a su hijo, de visitarlo, de estar con él. Incluso, no solamente con su hijo, sino también con mis hijos, comparto un montón. Entonces, pues él tenía que asumir su responsabilidad y dar la cara y explicarle, sobre todo a sus hijos, lo que estaba pasando en este momento. Sobre todo a su hija mayor, que ella es una señorita. Bueno, tenemos el otro video, el de la alcahuetería, el de la alcachofería y todo lo demás verduras que hay en esas orquestas. ¿Lo están volviendo a mandar ya? No, dile, el programa del martes. Pero mejor vamos con el modus operandi de los tramposos. Porque han visto que muchos tramposos que están sobre un escenario, cantantes, grupos de orquestas, lo que hacen es mirar a las fanáticas que están en las primeras filas, ¿no?, cantando, coreando las canciones, y de ahí nomás comienza el coqueteo. Ahí nomás las marcan como si fueran vacas. De ahí nomás van, ¿no? Dicen, esa, me trae esa, esa, a esa, a esa. Es como ir a un restaurante, te ponen el menú y tú dices esto, esto, esto. O como ir al buffet, ¿no? Quiero un poco de esto, de esto y de esto. Claro, eso hacen. Y ha habido casos, no solo es el de Cristian Domínguez, hay varios, acuérdense. Así que acá hemos hecho una especie de, 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 de guía, ¿no? Una guía de cómo es el modus operandi, para que si en algún momento se encuentra con alguno de estos tramposos, ya saben cuál es la metodología que ellos usan. Una mentira mató mi alegría, como es mentira, se fue mi ilusión. Bien dicen que no hay crimen perfecto, en este caso infidelidad perfecta. Y esto lo sabe la gentita de Chollywood, porque ojito, los que no han caído, han resbalado. Así que hoy les contaremos el modus operandi de estos jugadorazos. Pero cada uno tiene un estilo distinto, obvio. Están los tramposos cara de palo. Esos que no les importa ser descubiertos. Los que envían videos, audios, se toman fotos. Sí, Naricitas Domínguez, a ti te estamos hablando. El Master Duster de las infidelidades, ni bien veía a una víctima. Su chupe saltaba en una. Les pedían el número y luego ya tenían contacto con quién más, con el Naricitas. Y todo el concierto coqueteando. Hasta que me fui y me mandó ya a su manager. Carlitos J.Pen. Su ex compañerito Pedro Loli también vio entre el público a sus presas. Y encima también ya piaba, así, al mismo estilo de Domínguez. Cuando me dieron un viaje a Cusco, lo conozco ahí con la orquesta. Comienza como una fan, que se acerca a pedir una foto. Pedro estaba ahí con la mirada fija, ¿no? Mirándome, mirándome, mirándome. Me tomo con él y conversamos. ¿Me puedes pasar tu número? Y le dije, ya, normal, te lo paso. Me conocí por Tinder. Yo no pensé que era real, entonces como que me habló por Instagram y todo y así fue como empezamos a hablar. Ahora toca el turno a los tramposos cibernéticos, los que te mandan el maíz por redes sociales. Si no lo vas a ver, la ex tomba, Diosmérito Ledo, que ayer nos reveló cómo conoció al caballito Paolo Hurtado. ¿A ti cómo te contacta él? ¿A través de un chupe también o él directamente? No, y por Instagram. ¿Cómo fue su modus operandi de él? No, por Instagram. Reacciones, fotos, likes. Es que mayormente hacen eso. Y otro que no se queda atrás es Pedro Aquino. Sí, el futbolista no solo jugueteaba con la cumbiambera Jessica y por Instagram, sino hasta le lanzó el anzuelo a nuestra psicóloga Laura Borlini. Y recordé que ahí dice mayo de 2021. Sí. Él me escribe y me pone hola, saludos. Fue la época que salió que yo estaba soltera. Yo no hago ahora para no llorar. Acá también tenemos otro nombre, los tramposos workaholic. Esos que se llevan la trampa a la chamba. Esos tienen la excusa perfecta para decirles a sus señoras, ya vengo, me voy a trabajar muy duro. Y Aldo Miyashiro lo sabe bien. Hemos tenido temporadas donde de repente había esta obra, de repente había este tema. Oye, Fiore, ¿la puedes trabajar acá? Y se estaba libre, sí. Se dio la oportunidad de poder trabajar en el equipo de los 11 machos. Ahí es donde yo siento que ha habido un tema más allá. Pero también están los tramposos de la pista de baile. Aquí se la rige también el Domínguez, pero mejor nos vamos solo con Melisa Paredes. La que hacía TikToks piel con piel con su partner de baile que parecía solo parte de un gran show. Pero donde terminó empayada con su ahora galería. Pero suave con los tramposos que se aprovechan de su club de fans, que le escriben por redes para enviarle sus packs. Terminó enviándome un video completo de totalmente desnudo. Así que suave que las agarra uno de estos cara de concreto, esos infieles por naturaleza que jamás cambiarán. Bueno, ya lo saben, están advertidas. Pero ahora sí ya tenemos lo de Carla Tarazona, que he hecho hasta Fiorela Méndez ahí. La orquesta siempre apañó, incluía esposas. Era orquesta y esposas. Pero pregúntale a la Fiorelita Méndez, que hasta era su padrino cuando inauguraba sus tiendas. Mira, el único que después de años se portó como un caballero y vino acá al programa y me pidió disculpas, fue Otoniel. Me pidió hablar conmigo y me dijo, Carla, mira, ¿sabes qué? Quiero pedirte disculpas. Y así como él, unas cinco o seis personas más que estuvieron en ese momento y me pidieron las disculpas del caso. Sí, pero un poco tarde, ¿no? Pedir las disculpas del caso después, cuando ya apañaste, cuando ya fuiste alcahuete. La cuestión es que, por más que sea tu jefe el hombre mentirosón, el sacahueltero, pero creo que tú vas y cuadras a tu jefe, ¿no? Y le dices, oye, esto no va con mi forma de ser y creo que no deberías de meter acá al bus donde estamos todos hombres casados, pues no deberías de meter a tu amiguita de turno. O sea, mínimo, ¿no? Porque creo que las personas tienen opinión y también se debe de respetar, porque tú respetas, esa es tu área de trabajo. Y el trabajo siempre hay que mantenerlo al margen de este tipo de cochinadas. Pero parece, pues, que Domínguez más bien ese era su nido de amor, ¿no? Su nido extramatrimonial favorito, ¿no? Cada vez que iba de gira, cada vez que se presentaba en otro lado y cada vez que se trasladaba en el bus, ¿no? Y ahí tenía, pues, y como menciona Carla Tarazona, a Fiorella Méndez, Fiorella Méndez. O sea, ha sido una también alcahuetona de Cristian Domínguez. Miren cómo terminó ella, ampallada con un hombre casado que tenía una esposa embarazada. Qué feo final para esa Fiorella, ¿no? Pero vayamos ahora con... Ah, vamos con Jorge Luna, ¿no? Jorge Luna se ha mandado así, pero una especie de catequesis en uno de los programas que tiene en YouTube. Y creo que se ha olvidado de lo controversial que es, hablando huevadas, de que tienen muchísimos detractores, de que mucha gente los ha tildado de canal basura también, que los ha tildado de discriminativos, que les ha dicho que humillan a la gente que tienen discapacidades, y miles de cosas más, que además les ha valido muchísimos comentarios muy negativos. ¡Qué barbaridad para infectarse las noticias con Cristian Domínguez, ¿no? Pero sale uno, luego sale el segundo caso, luego la historia paralela, luego la p*** en la continuación, luego Pamela contraataca, luego el regreso de la Pamela maldita, luego Versus de Pamelas. ¡C***! ¡Qué barbaridad para la televisión ser tan basura! ¿Tú te acuerdas cuando espectáculos era bonito? Cuando la televisión daba espectáculos y te enterabas qué había en el cine hoy, cuando enterabas qué películas iban a salir en espectáculos. ¡Y la huevada de la farándula! ¡Qué barbaridad la gente para importarle tanto la vida de dos imbéciles! ¡Qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo me voy a llegar tanto al p*** a la farándula? Sí, ¿cómo sabe tanto? De hecho que ve Magali TV todas las noches. Y lo comenta todavía. Pero él dice, ¡ay! ¿Se acuerdan cuando el espectáculo era bonito, cuando daban la cartelera? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque yo estoy hace 26 años en este programa y yo lo inauguré. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo era bonito? Cuando todos los periodistas eran sobones, ¿no? Cuando todos los periodistas de espectáculo soboneaban a todos los artistas. Igual que los periodistas deportivos alcahueteaban a todos los jugadores de fútbol y les habían todas sus cochinadas y ninguno decía nada. Ahora, lo que pasa, que como yo no estoy casada con nadie, como a mí lo único que me preocupa es divertir, entretener al gente y contarle realmente quién es detrás de esa persona que admiran, quién está, quién es el verdadero ser humano. Es lo que hacemos hace 26 años. Y este, este no se acordaba. Creo que este solo leía periódicos. Nunca veía televisión. Pero, ¿ah? Ellos no son de la fara. No es cierto, ¿no? Ellos tienen una sección en uno de sus programas donde le dicen el bróster, ¿no? Una sección a la que yo me he negado a ir porque ahí le toman el pelo a todos los que se sientan ahí, ¿no? Y de verdad, a mí, para estar haciendo un papel de que me tomen el pelo, no. Yo a mí que me lo tomen acá en mi programa porque me pagan para eso. Pero no voy a ir a sentarme ahí a que me humillen públicamente y se burlen de mí. No, gracias. Siempre le dije a mi productor, ahí no voy a ir. Jamás. Pero, ¿y ellos tienen a toda la farándula ahí? ¿Y esa es la farándula bonita? Ahí, además, está bien porque yo acá hablo de gente conocida, de gente que está en el candelero farandulero. Pero no hablo ni le tomo el pelo anónimo como ellos en su programa hablando huevadas. Ellos se burlan, humillan a gente discapacitada. Lo han hecho a gente LGTB. Se burlan del color de piel. Se burlan de todo y los humillan públicamente. Y tienen un montón de detractores por eso también, a la par que seguidores. Pero, ¿y eso qué es? Para mucha gente lo que ellos hacen también es basura. Entonces, no nos pongamos porque mucho público nos pone a ambos en el mismo, ¿no? Hace poco estaban anunciando que tenían todo un programa de hablando huevadas hablando de Domínguez. O sea, y que le habían dado de alma a Domínguez, que lo habían revolcado en el piso con sus comentarios. Y total, y lo tuvieron que sacar, porque si no, tuvieron que no ponerlo. Lo pondrán en algún momento. Y ellos también, también agarran la farándula. Y esta farándula, si tanto te incomoda, pues no hables de ella. Y no los invites tampoco, ¿no? Porque si no, no podrían subsistir ese programa. Pero mejor vayamos con alguien más honesto, con alguien que es más consecuente. Nancy Cabañari, una comediante de la vieja escuela, tuvo una entrevista con Carlos Carlin. Y ahí contó una anécdota de la que ella fue testigo excepcional. Cuando ella compartía roles en una telenovela que se hizo de la... de Néctar, ¿no? ¿Cómo se llamaba la telenovela? Se llamaba Néctar en el cielo, ¿no? Bueno, ahí participaba Domínguez. Y Nancy Cabañari, esa no era... Ahí también estaba Davis Orozco, ¿no? O sea, esa fue realmente del exitoso de esa familia. Del fundador de Néctar. Claro, del papá. El papá, pues el papá era el exitoso, el talentoso. Bueno, Nancy Cabañari cuenta que Domínguez en esa telenovela tenía una trampa. Y que todos lo sabían. Y que la esposa esperaba fuera de las grabaciones, pero él adentro estaba en unos besuqueos con la trampa. Es como Cristian Domínguez. Y además decía, ¡ay, no, pobrecito el Cristian ya! ¿Por qué, pobrecito? Porque me da cola, pues... Tú es imbécil. Todo el tiempo, es imbécil. ¡Cojudo, ya! Pues tiene una enfermedad. Una buena muchacha. La chica esta se le ve pegada a él. Yo la conocí a los dos. Claro. Muy buena gente. Yo estuve grabando con él este... Cristian, discúlpame, Cristian. Yo estuve grabando con él este Néctar en el cielo. Pero yo hacía a la señorita beba, que era la salida de la esposa de Manolo Rojas. Y parábamos con Cristian, pues, ¿no? Sí. ¡Petejo! ¿Ah, sí? Sí. Y tenía a la esposa, la primera. ¿También? Que lo esperaba afuera y él en el ónimo con la otra. No te voy a decir la actriz. Con la trampa. Ah, ya. La actriz era la actriz. Chapán y todo lo demás. ¡Ay, no hagas eso! Y un día le dije, no, tita, es mi problema. ¡Ay, hijito, ya! Entré y me dije, te cagaste. Bien criollas, ¿no? Pero lo dijo, claro, ya, lo sacó. Y eso era, esa novela fue del 2008. Estamos hablando del 2008, cuando él en ese entonces estaba con Melanie Martínez, la mamá de su hija mayor, ¿la ven? Ahí está Cristian en, son capítulos de esa novela. Entonces, claro, si después nosotros ya, nosotros comenzamos su, mejor dicho, a dar cuenta de sus escapadas a partir de Melanie Martínez, pero con la bailarina de los concursos estos que hacía Gisela Valcárcel, con la tulita. Ahí empezamos nosotros a tomar nota de las infidelidades de Cristian Domínguez. Hacia atrás no sabemos mucho, pero la tía Nancy Cabañari nos acaba de ilustrar bastante. Bueno, ¿sí? ¿Vámonos a un corte? Sí, sí. Ya, ok. Nos vamos a un corte y regresamos con más. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Te recogeré en dos minutos. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Te recogeré en dos minutos. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Te recogeré en dos minutos. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Te recogeré en dos minutos. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Te recogeré en dos minutos. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Te recogeré en dos minutos. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Estoy en la puerta 6, usando un polo gris. Gracias. 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 Amigísima hora otra vez de la Melissa Kluig y la canchita Centeno, que son sus patas ayuntas, son sus pinky. Entonces ellas han salido a preparar el terreno para que la Meli pueda perdonar sin que nadie la critique a Barco, el que se inmoló ridículamente en un partido frente a estadio lleno poniendo la palabra perdóname. Ahora resulta que las amiguísimas andan diciendo que él no fue infiel, no, 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 y merece otra oportunidad. La canchita dice, no, 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 acá hay infidelidad, no hubo, fue otro tipo de cosa por el que ella dijo que terminaba con él. ¿Ah, sí? A ver, a ver, póngame lo que dice, Jesús Barco no fue infiel y merece otra oportunidad, dice Evelyn Vela, ¿ya? O sea, claro, defendiendo a la mía, porque claro, se arrepintió, porque este hombre, al haber que estábamos promocionando un ampay y que nadie sabía de quién era, pues, parece que agarró y confesó, hizo su mea culpa. Pero, claro, al no haber evidencia física, al no haber un ampay, al no haber una humillación pública, la Meli ahora arrugó. Entonces, manda a las amiguís, que son como sus relacionistas públicas, a que la gente se tranquilice, miren, acá, chicas, no hubo nada, nosotras lo sabemos, nosotras avalamos, que claro, él merece una segunda oportunidad. Claro, después de su ridículo público, merece una oportunidad. Ahora, ¿qué dijo la canchita Centeno, que es otra de sus patas, de su entorno más cercano? Dice, no puedo decir que sea por infidelidad. Dice, Melisa y Jesús Barco merecen ser feliz, no puede decir que su separación fue por infidelidad. Bueno, pero, ¿por qué otra cosa le dices perdóname públicamente en un estadio a tu pareja? ¿Por qué? Porque tuvieron un encontrón, una dificultad, este, no se pusieron de acuerdo en algo, tuvieron una discusión. Yo creo que ese perdóname, para que te ridiculices públicamente, para que sea, parezcas el ser más patético del mundo, con esa camiseta diciendo perdóname, yo creo que o la maltrataste, física o emocionalmente, o le pusiste los cachos. No hay otra forma. Lo demás, todo se soluciona conversando, hablando, etcétera, ¿no? O por fin, con terapia, ya. Pero, ¿pero eso? No. Además, ella dijo, él, lo culpó a él. Entonces, ella, claro, por zafarse, ¿no? Para que nadie diga, pobrecita, Melisa, mira, le pusieron los cachos. Dice, durante los cuatro años de relación he respetado y cuidado nuestra privacidad, por lo que le doy toda la responsabilidad, el término de la relación al señor Jesús Barco, ¿ya ven? Ella estaba poniendo el parche por si el Ampai, que salía en este programa el día lunes pasado, era de su pareja. Ella decía, acá, yo marco distancia, a mí este barro no me salpica, este barco se hunda, que se hunda solo. No, claro, ella quería salir bien librada, ella dijo, yo estaba en Estados Unidos, yo no sabía nada, no tenía ni la menor idea, claro, así bien fácil, pero las amigas ya le están haciendo ahí, de bien alcachofas las amigas también, ¿no? Alcachofando al barco. Ay, en fin, hay cosas que yo no puedo contar, porque realmente, yo cuento cuando ya tengo la imagen. Mientras no tengo la imagen, todo se queda en información, que guardamos bajo siete llaves. Parece que dijera cacle, cacle, cacle. Mejor vayamos con Julián Zucchi, que ahora dice que es un soltero feliz, un papá soltero, nos presenta su nuevo departamento, y nos hace una confesión. Él dice que él tenía la esperanza de que todo se arreglara con Ejida, que se arreglara, que se extrañaran y se hubieran a juntar, pero dicen que ella fue al final la que tomó la decisión definitiva y le dijo, no, esto no va. Y él confiesa que, por supuesto, eso sí le afectó. Tomando mate bajo el sol, iniciando una nueva etapa a sus 40 años, abrazando su soltería, y es que después de 11 años de haber compartido su vida junto a Ejida Slava y sus dos hijos, hoy el argentino Julián Zucchi vive su soledad en este nuevo depa de papá soltero, porque sí, está condicionado para sus retoños, los motores de su vida. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Por primera vez nos vas a mostrar tu departamento para Magali TV La Fierro. Primera vez que voy a mostrar mi departamento para Magali, para todos. Todavía no lo conoce nadie. ¿Tu departamento es soltero? Mi departamento es soltero. De papá soltero. De papá. Aclarando, papá soltero. Aclarando, porque, obviamente, mira que lo primero que entra a alguien es ver la habitación de mis hijos. Además, nos abrió su corazón para las cámaras de Magali TV La Firme. Nos esforzamos mucho por salvar la relación. Yo la amé mucho y creo que la voy a seguir amando toda la vida a Ejida, porque es la mamá de mis hijos. El argentino de ojos color cielo nos cuenta que hace poco, más de dos meses, se mudó a este departamento, a solo seis cuadras de donde vivía con ahora su ex pareja Guida. Incluso desde su casa ve el edificio de sus hijos. Le habíamos puesto mucho amor a ese departamento. Hacía ya años que quería conseguir una algo con una azotea con lo que nosotros los argentinos llamamos quincho, que es un lugar donde para juntarte con la familia, con los amigos, hacer una parrilla. Y después cierras la puerta, bajábamos al departamento y no te enterabas que estaba todo sucio arriba. Tuve que volver a armar acá todas mis cosas. Costó un tiempo, pero bueno, acá estoy. Y como buen gaucho en su cocina no puede faltar los ingredientes para preparar las parrillas familiares que los prepara en este camado. Lo guardo sucio, pero es porque después cuando prendo el fuego se limpia, es para que no se oxide, ¿no? Yo en mi casa anterior tenía, había construido mi parrilla Tepo Argentina, pero como acá no podía construir parrilla, eh, compré el camado. Y la verdad que estoy feliz porque está más chiquitito, o sea, tengo lo que tenía, pero más comprimido. Tenemos para, para sentarnos a hacer la parrilla. Se me están secando un poco las plantas, pero porque me parece que me las vendieron mal. No eran para el sol estas. Sí las riego, eh, porque la gente me dice, riega las plantas. Sabe que es una transición difícil tanto para él como para sus hijos de tres y siete años. Por eso ha pensado en cada detalle desde el cerrar la puerta con llave y hasta ha colocado esta especie de columpio en medio de su sala. Y obviamente tiene una habitación para ellos. Les hice sus dos camitas para que estén acá, como te digo, por ahora a su escritorio. Esta cama no podía venir para acá. No podía estar una cama arriba de la otra acá. Entonces puse una para allá y la otra para acá. Todas las mañanas ni bien se despega de la cama donde nos mostró cómo duerme este Casio, aunque siendo sincera y viendo de cerca, de Casio no tiene nada. Y al ojo no más, nos dimos cuenta que está fortachón y como quiere. Me compré una cama grande porque para poder dormir con ellos. La cama tardaron como diez días entrármela. Ya que estamos en la intimidad de su habitación, que nos diga la firme. ¿Estás soltero o por ahí hay alguien rondando su corazón? No soy un pretendiente fácil. La persona que esté conmigo sabe que no puedo tener más hijos. Que tengo dos. Mi vida está repartida entre Perú y Argentina. Quiero estar solo y el día. Y no estoy ni abierto ni cerrado al amor. Me gusta la mujer decidida, fuerte, inteligente. Soy muy tímido, muy trabajador y mi prioridad son mis hijos. Y es que para Julián el fin de la relación con Yida no ha sido sencillo como todos imaginan. Quizás es mejor tomar caminos separados porque eso también es una energía en el hogar, a los chicos. Yo creo que desde que nos separamos, bueno, Yida está mucho mejor. Se ve como que renació. Indudablemente algo en nuestra dinámica no funcionaba. Por ejemplo, a mí me encanta poner música y bailar con mis hijos y a Yida le molesta la música fuerte. Entonces yo ahora cuando hago el cumpleaños de mi hijo fue un fiestón. Pero teníamos necesidades diferentes en lo personal y también en lo laboral. Aunque en un inicio para Julián el separarse quizás nos ayudaba a extrañarse y a valorarse. Sin embargo, Yida pensaba distinto. Hubo dos quiebres, como dijo Yida en esta entrevista que me mostraste, que fueron puntuales, que quizás alguno le dolió más a ella, otro me dolió más a mí. Pero con pensamientos distintos. Ella quizás con el pensamiento de nunca más en la vida voy a volver con Julián. Ella cree que una vez que cierra una puerta no la abre nunca más. Y yo pienso distinto. Ante la negativa tan rotunda de Yida, uno tiene que hacer su vida. Ahora no piensa en el amor de pareja, solo desea sentirse bien en cuerpo y alma para seguir brindándole todo el amor del mundo, pero a sus pequeños. Bueno, Julián Suki, que tiene en cartelera su última película, ¿no? ¿Cómo es? ¿Ahora somos tres? Sí, mi amor. Dice que ya van 80 mil espectadores desde el 25 de enero en que se estrenó. Pero vamos a un consejo y luego venimos con alguien que nos visita. Si tienes una sensación de quemazón, dolor o ardor muy fuerte en la boca del estómago, como si un fuego te quemara por dentro, toma ACI BASIC. ACI BASIC alivia rápidamente la acidez, el ardor y el reflujo gracias a su efectiva fórmula. Con ACI BASIC volverás a la normalidad y podrás seguir con tu vida. ACI BASIC, el experto contra la acidez. Ah, y recuerda que ACI BASIC está recomendado por médicos y gastroenterólogos y que también alivia la hiperacidez y los síntomas asociados a gastritis. ¡Soana! Hola. La gran Soana está con nosotros. Qué lindo. Soana, has visto, has venido. Ay, qué buen regreso, qué buen regreso. Yo estoy así, entretenida, todo. Pero Soana, los tramposos, ¿qué hacemos con los infieles? Pucha, y yo me voy a hacer de abogado del diablo hoy. ¿Quién nunca ha metido un cuernito ahí? Soana, por favor, me asombra que tú eres una mujer casada. No, yo ya estoy, yo soy recuperada. Cristian, hay posibilidades, te podés sanar. Pero también, no voy a mentir. Hace diez años atrás y por ahí he dicho lo mío y... Pero a mí no me descubrieron jamás, yo confesé. No, la tú eres como barco. Claro, yo soy once, la culpa, la culpa. No, en el cumpleaños encima le conté, horrible, horrible, ¿no? Delante de toda la familia, horrible. Hoy has visto que tu ex, Rodrigo Valle, parece que está saliendo. Ahí con la Samantha. Con la Samantha Batallanos. Me gusta porque sé que ella la pasó mal y es amoroso. Pero él vino acá, ella vino acá y me dijo que solo estaba pasando un good time con Rodrigo Valle. Ah, good time. Nada más me dijo, porque a ella me dijo le gustan los empresarios, a ella le gustan los patas con dinero. Ella vino y lo dijo, porque ella es bien sincera. Pero, ¿sabe lo que dijo Rodrigo Valle? ¿Qué dijo? Hizo una comparación algo odiosa. ¿Conmigo? Sí. ¡Ah! A ver, ¿qué dijo de mí? Que... Estábamos viendo, notando algunas cositas entre Samantha Batallanos y tu ex también, Soana. Como hay un aire, ¿no? La verdad que nada que ver, son dotas de agua y aceite, así que no. Obviamente, las dos son muy lindas, claro, realmente, pero no las veo para nada iguales. No, no, no. ¿En qué sentido? No, en personalidad, en la forma de ser, en cómo se expresan, cómo hablan, cómo se relacionan con los demás. Son totalmente diferentes. Y Samantha es una chica muy educada, con muchos valores, se ve que estuvo bien criada, como dicen. La familia también súper, la vi una chica súper sencilla también, más allá de cómo se ve, que obviamente se ve despampanante, se ve muy sencilla. Súper buena onda, nos reímos, así que no, nada, bien, súper. Siempre me tiene que tirar su palito este hombre, ¿eh? Sí, ¿no? Siempre me tira tierrita. Bien criada. Bien criada y se agarró con mi familia, mi familia te quería, porquería. Igual a... A Javier lo quieren más. A Javier lo quieren. ¿Sí? Sí, sí. Pero sí, no te voy a negar, mi familia son entre italianos y gallegos. Quizás la Samantha viene de una familia mejor, no te voy a negar, la familia es un loco, es un loco. Pero sabes que yo no sé por qué le está echando tanto elogio a Samantha, cuando Samantha solamente lo está teniendo él como snack. Porque ella ha dicho, es un good time hasta que encuentre al empresario de sus sueños. Lo revivió, lo revivió un poquito, estaba medio de capa caída, le dio un poquito de shock de tele, ¿no? Por ahí. No lo diga, porque al final vamos a tenemos una, le han hecho los chicos una nota en lencería y todo, y bueno. Ahí ella vuelve a decir, a mí si te dan a escoger entre un chico guapo como Rodrigo Valle, musculoso, joven y un empresario viejo, ella dice, a mí me gustan los empresarios. Sí, a mí me guste. Si, a mí me gustan los iconos. No se ha llorado, me gustan los señores vivos, ¿no? Perdón, me sale, me sale a mi bonita, que hace mucho, que... Tienes que venir acá, pues Soana, But그� ... Soana, ¿no? acá oye pero los domingues los domingues abundan en todos lados pero acá yo me sentí indignada por la pamela la que no comió cual para mí la que no comió no la que no comió a la que la que se quedó sin sin acá todo el mundo estaba jugando estaba divirtiéndose y lo rico menos ella si pamela lópez que la consejaría a toda pamela lópez no chao no sino que queréis que le diga la otra para más gracias gracias no es mejor que te sacó un peso de encima antes y perdiendo años con ahí o sabelo y ya asumir esa una lleva lo con orgullo amiga lleva los poros con orgullo ya está así y listo no y a la pamela el lunes de si me lo comí y que le diría cristian y a su marido cristian dominguez y sabes que vos fuiste la amante yo ya estaba en esa cueva hace rato no es algo así pero en esa cueva pero oye pero creo que nadie nadie va a compadecer a cristian dominguez por lo que ella tenga que decir si tuvo o no una relación antes total yo creo que cuando ella se juntaron los dos cuando comenzaron a vivir juntos lo otro y era supongo que una cuestión del pasado no no sé pero yo creo que este hombre se sintió avergonzado y eso creo que se sintió la vergüenza pidiendo no 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 te dio un poquito no te removió el corazón hay quien cristian dominguez no 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 oye tú eres bien ingenua yo siento que esto le hizo esta la pamela franco fue la justiciera a la que te agarra y te diga toma que devuelve el carma toma ah bueno claro que lo haya que así se sienten las mujeres a los que le ha puesto los cachos claro así como él se siente ahora humillado públicamente va a ser que él te capacite a mí me hizo cambiar a mí eso es un caso aparte no sé no la ciencia américa todavía no lo he estudiado de última voz sabes de antemano que vas a tener tres años con él o sea una mujer que quiera estar tres años solamente y se puede que se quiera meter con cristian dominguez sabes que tenés una valija de ropa de bebito te clava la varios anillos varios anillos muchos viajes y al tercer año con esta no viajó nada ella misma se quejó públicamente de que no viajar pero viajaba con el otro no pero antes a sus viajes también a mí la que no me podía dormir porque dos ochenta y no trescientos no no te pica y por qué porque no trescientos pero pero menos hubiera oye pero hubiera sido dólares pues doscientos ochenta soles qué haces con doscientos ochenta soles dime qué haces no te compran ni un par de zapatos tiene que tomarle ni un cosmético tomar de clase a la rosmery que le sacaba cuánto al 5.000 soles mensuales esa es la tira clara las demás no 280 la otra su otro snack de domínguez 20 soles para un lado es un santo mira de toda esta calaña de gente que es el más bueno me parece por lo menos no sé que 20 soles que le dio pero por lo menos no es que le sacó de yo me indignaría si yo fuera pamela lópez mientras más plata le da la otra más me indigno le pago un heladito bueno esas cosas todavía no hemos sabido qué cosas le ha regalado a ella antes no sabemos todavía claro y el carro soana sobre el carro es de domínguez pero dime tú alguna vez has tenido no sé que satisfacer alguna necesidad urgente dentro de un carro en plena calle no pero hicimos en el carro para only fans porque hicimos la parodia de los jajaira salida de yo del haya de cuando te encerraste en el carro pero eso es otra cosa no pero y lo intentamos hacer en el carro pero es incómodo no es incómodo no se mira larga mira mira no se rompen los amortiguadores el carro devuelve el auto bien no sí bueno ya que será no bueno ahí comieron todos ricos pamela llama que llame a la la primer pamela en la lópez tiene que llamar a cristian domínguez para qué escucharme acá estos se están comiendo hace siete años papito de como éste pongámonos al día porque esto nos llevan ventaja o no algo tiene que hacer esta mujer panela vivante hace algo empareja un poquito a demasiada distancia el que empieza a emparejar porque ya mi zona cómo te va en tu matrimonio ay re bien no igual a mí me pasa que todas estas historias afectan yo me enojo me enojo no sé ni por qué me enojo pero menos lo han mirado vos me cagaste seguro no no se viste como que me agarra la loca así y que salen los celos desenfrenados sueños 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 que me caga después me levanto después lloro me abraza y hoy y ahí así y ahora vamos y salen olifam por si acaso oye sigue yéndote miedo olifam que ha venido a ver a la familia política o ha venido a ver tu negocio vinimos a todo a todo también de paso de un poco un poco hay que hacer el equilibrio no también un poco de eso porque las tablas también a mí no lo hago por necesidad me gusta y subió al escenario me gusta me río y que has hecho donde se estaba presentando no tenía guancayo mañana pero creo que lo va a pasar 17 pero bueno siempre hay un shock otra cosa siempre está en la vida venido ha habido acompañándote yo ya porque yo pensé porque tú sabes cómo pasa no sé esto de que te vas a la gira te vas a las presentaciones no son los que quiero cura andar eligiendo para matar el gusano entre el puro hay no tienes que tener una vista como así con los los reflectores no aparte después organizar hay que estrés cristian separado para eso no que estrés pero él no puede vivir separado y siempre tiene que vivir con alguien que le debe gustar es que también es triste esas parejas que van como 20 años y le enamoran tiene tres años no tenía ni 23 años todavía tres años tres años y un poco más una pareja joven no pero esas parejas que hace mucho que no se ha perdió algo y el amor se fue a otra cosa y no hay amor así sexo por ahí él extraña está con quien ya la conquista esta se le fue la gusta en se le fue se le fue la encanta domínguez porque ya no tiene el encanto que tenía antes pero debe tener no como una cosa como que la necesidad todo el tiempo de enamorar mujeres y de pronto que sea su presa y que esa presa se enamore de él y el salvar la real sí pero eso creo que lo tienen casi la mayoría de los hombres no siempre quieren estar a la cacería sí porque no podrá mantenerla feliz a una mujer no no feliz porque no podrá mantenerse fieles porque sí porque no podrá guardar en el costo no guarde lo por favor vamos vamos a este vamos a ver juntas está esta nota que le han hecho a samantha batallano la que ahora sale con tu ex que dice que está mejor criada que tú bueno ya no muestra claro que está sola que está sola dice que sólo tiene también good times porque ella está a la espera del empresario su gran sueño su gran amor del empresario de sus sueños está bien cada uno que sepa lo que quiere que vaya por ella me ha dicho eso acá cuando vino la vez pasada ellas lo tiene claro a ella misios no y el amor dónde está dónde te queda el amor a no le pregunte me olvide aló y que prefieres un empresario ya tío o un jovencito misio no no me gustan los jovencitos misios me encantan los empresarios y Gracias por ver el video ¿Qué hace el camarógrafo que no se acerca? Si lo mejor es verle esos ojazos de gato, miau, muchos miau Dime dónde vives para maullar en tu techo Que este gatito ya se está poniendo en celo Aunque ya le hemos visto hace un mes y tanto A un michis miau peruano canadiense Que quizás le esté ronroneando en estos momentos Salimos, estuvimos juntos Pero fue como una especie de temblorcillo, por así decirlo No es que íbamos a regresar Pasó eso y ya Y él tenía una chica, una novia rusa Sí, él estaba con una chica, con una rusa Justamente creo que él terminó con la chica En la misma fecha que yo termino con mi ex Pero cuando estoy soltera, estoy más permisiva O sea, a una mujer que está conociendo Que no le debe nada a nadie Esta soltera no le hace daño a nadie Alguien que le encuentre un mejor círculo social a la Batallanos Porque nos chismeó Que se está conociendo con el ex de Suana González Rodrigo Valle Un pichicateado Que nos hace pensar que Samanta sigue deprimida Así que nuestro consejo es que se despeje la mente trabajando Y que mejor si ese es mi jato Porque mi mujer justo me acaba de decir que no puede más conmigo Así que parece que le hace falta una ayudita en casa Límpiame el alma si puedes Restriégame la conciencia Y sácale todos los pensamientos vengativos a mi esposa Que hasta ahora no comprende Que no disfruto haciendo estas notas Sino que es una manera de llevar dignamente el pan a casa Y que rico está el pan Tengo recorteros bien mañucones, ¿has visto? Muy linda, muy linda O sea, a este está acostumbrado que su mujer lo haga dormir afuera Bajo la... Le gusta, le gusta las estrellas Sí, le gusta No, muy linda la chica Muy linda la chica Igual nos olvidamos acá de comentar que ella me pidió consejos, ¿no? Para abrir su... ¿Para qué? ¿Así? ¡Ah! Ah, quería su OnlyFans ¿Y cuánto te pido consejos? Hace un mes charlamos Y bien, bien, no, buena onda Me cae re bien Y nada, charlamos Ah, quería abrir OnlyFans No nos contó eso Me, me, me... Sí, charlamos un montón De repente quiere hacer de partner Lo quiere a Rodrigo Valle De pronto, no sé, ahí querrá No, pero él ha dicho que no, que él no va a hacer OnlyFans Bueno... Y aparte los días de pierna no... ¿Ah? No se trabaja Los días de pierna No, dice que la gente que va al gimnasio como que es bien especial ¿Por qué? Tiene sus días, todo No, 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 no es fiesta todos los días Yo entreno todos los días Y entreno fuerte Porque entreno pesas algunos días de la semana Y otros hago cardio Pero... Lo otro es aparte Lo otro es aparte, querida Mira, por favor Esto no tiene que ver lo uno con lo otro ¿Quién te ha dicho? Ay, no, que para mí tampoco Pero ese tipo de hombres que necesita así como que toda su energía Te dicen, mira, tal día que hago pierna Nada 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 Y una se queda ahí Y así, así La planta seca Así Oye, tú estabas bien enamorada, ¿no? Para que te pongan días O sea Yo estaba bien enamorada Yo lo quise bien Para que después, mira, así como Mi familia te quiso Me quedé olida Me quedé olida Igual deseamos lo mejor, mira Yo, a diferencia de él, yo hablo bien Es buena persona Le deseo lo mejor Y que te vaya excelente con batallanos Y a ti te quiere tu... Y a... Me has dicho que a Javier lo quieren allá Lo amo En Argentina a tu familia Y a ti, ¿cómo te va con tu familia? Vino a comer mi budín Así El canciller vino a comer el budín a casa ¿Ah, sí? Sí, cuando fue a Buenos Aires por lo de mi ley y todo eso Ahí se hizo un ratito, vino a la casa ¿Le cocinaste a tu suero? Obvio Sí, hasta le hice un postre así Un budín de naranja con caramelo Le hice todo, le gustó Pero por supuesto sacaste todas las cámaras y todo Yo guardé los aros de luz, la pluma, la tanga, guajón Y todo Mirá, tenía un nervio, siete gatos y cuatro perros Que no se le tiran encima Tenía miedo ¿Ya? Y bueno, nada, igual, nada, amoroso Bien, bien Sí, no, no A pesar de lo que toda la gente piensa Nos respetamos, nos queremos Ahí me cae re bien Él también Sí, claro Tienes algo que decirme, Magalia No No, yo los conozco Sí, no, bien Lo queremos Sí, no, son lindos No, 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 son lindos Personalmente los conozco, son amigos personales Es churro también el suero Pati Dutari, tu suegra, es una guapa y una mujer súper inteligente A mí me encanta Sí, es lo máximo Es más, hace poco, hace tres meses Cuando mi mamá la habían internado, que estaba mal Pasamos de Cristian Domínguez a algo de corazón Se sentaron, charlaron conmigo, súper cálido Yo estaba una lloradera Ni avisé a Pepe, Pepe estoy acá No, que estaba llorando No, es una pareja súper simpática Y sí, sí, me continuó Muy agradable Los quiero, los quiero Bueno, qué bueno que seas engreída de tus suegros Bueno, gracias, Soana Gracias por estar acá Tenemos que irnos a un corte porque venimos con música Viene Kate Candela Así que, bueno, si vas a hacer alguna otra cosa Pásanos la voz Dale, les paso ¿Ya? Chao, Soana Que te vaya súper bien Gracias Que te siga yendo súper bien en tu ongly Y si comiste en exceso, muy condimentado, picante Y la comida te cayó mal TELENOVELA TURCA MEZCLA CON VENEZUELA TELENOVELA TURCA MEZCLA CON VENEZUELA Solana y mexicana Que va por capítulos Así que, volvemos con la música Este sábado Las odiosas Coincidencias La nueva teleyorona Quedará que hablar Pero ver aquí me han captado Hombre, que seas tú Soy uno Arrancarte, papi Pero no será el único en problemas ¿Con quién hablo? Soy la mujer de Cristian Cuevita Estoy descansando Además ¿Va a querer escoba para sacar las telarañas? Disfruta su estadía en el Hotel Good Time La suite presidencial, foto Porque es su primera vez ¡Ah, pobrecita! Es su primera vez que viene contigo J.B. en ATV Este sábado a las 8 y 30 Somos Descubrensando Salvюсь Promocer Lecmo Tom Gracias. 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 nos vemos el lunes